hola hoy empezaremos con un tutorial muy interesante hoy aprenderemos como activar nuestro número en facebook primero entramos a nuestro facebook le damos a esta flecha le damos a configuración luego que entramos a configuración le damos móvil le damos donde dice activar mensajes de texto aquí pondremos nuestro país en mi caso pondré república dominicana operadora en el caso de que no aparezca su operadora su compañía le darán a añadir un número de teléfono aquí pondrán su país en mi caso república dominicana pondrán su número telefónico luego ponemos nuestro número telefónico le damos a continuar primero verifiquen si el número está correcto le dan a continuar en el caso mío ya han confirmado mi número de manera que ya no recibiré otro mensaje pero ustedes le enviarán un mensaje confirmando su número para así estar más seguro esto nos sirve para cuando entran a nuestro facebook eso manda un mensaje a nuestro teléfono confirmando de que alguien ha entrado a nuestro facebook de manera que es bien interesante tener esta función del móvil activa ya que no podemos dar cuenta de las cosas que hacen en nuestro facebook cuando inicia un facebook de manera fácil y sencilla eso es todo amigos de youtube espero haberle ayudado y enseñado en este pequeño tutorial de cómo activar nuestro número telefónico en facebook hasta la próxima muchísimas gracias por ver el video suscríbanse que me suscribo